Bueno, tu libro, maravilloso Mira, además te dije Voy a traer mi libro y tal, lo pongo en algún momento Me lo he dejado en casa Yo lo quería firmar Me lo he dejado Y la próxima vez que te veamos nos lo firmes Oye, Ana ha besado a otro Sí, ¿qué te parece? Pues no me lo he leído Ya sé que no te lo has leído, cariño Pues me parece maravilloso Me parece maravilloso que Ana ha besado Quiero saber más, la verdad Es una cosa muy sencilla Es que me llamaron de la editorial para escribir algo Me apetecía escribir sobre Yo estoy en una serie que se llama Todo lo Otro La conocemos y la adoramos Sobre relaciones personales y me apetecía escribir algo Dentro de ese universo De gente que está frustrada con su trabajo O que siguen unos patrones que creen que tienen que seguir Y me apetecía escribir un poco lo de la fidelidad ¿Qué ojos tan grandes tienes, amor? La verdad, perdón, no me lo he fijado nunca Para verte mejor ¿Nos veamos? No, perdón, perdón, perdón El caso Que Ana tiene un novio que se llama Guille Con el que lleva 7 años Y en la fiesta de las Millie Britney's Por cierto, te mazo Te mazo, me encanta ¿De cuál os vestiríais vosotras? Uy, ¿sabes de qué lo haría? ¿De cuál? Lo de la serpiente No, yo haría el look con el que hizo la primera actuación De Ups, I did it again en los VMAs Que era como un traje Que era como tela de todo lo de piel Todo lo de brillos Que fue como su primera controversia Porque la gente iba en plan de Está fingiendo que está desnuda Realmente llevaba un pantalón Y en sujetador la muchacha Pero yo, tan guapo Bueno, aunque yo siempre te he dicho Que siempre he querido hacer un look de azafata Entonces un momento toxic sería muy... He de decirte que siempre que hago esta pregunta Todo el mundo dice El look de azafata es toxic Sí, es más icónico para la gente Que el de Baby One More Time Que es mi favorito, por supuesto A ver O que el de Ups, I did it again El mono rojo de látex Que también es uno muy querido Pues bueno, el caso Que la fiesta de las mil Britney's Ella se besa durante 44 segundos Con un chico que lleva una serpiente De peneche por aquí y tal Y es una tontería Pero lo gestiona a Regulichis Y eso le obliga a tomar decisiones de su vida O a plantearse cosas Te puedo preguntar un spoiler del libro ¿De qué Britney va vestida, Ana? Ella va de Britney 2007 Entonces, claro Por supuesto Claro Te va con una calva falsa Claro La calva de Fetido Adams De Halloween de su novio Entonces cuando se ve enrollándose Con la calva de Fetido Adams Fingiendo que es Britney 2007 Se ve a sí misma desde fuera Y dice Ups, I did it again Qué maravilla Y entonces, pues nada O sea, que es una cosa Lo guay de la novela es que Es como si yo te la contara Es como si yo te contara un chisme Entonces has hablado con mi lenguaje Y mucha gente que no está acostumbrada a leer Me dice Ay, me encanta Porque es como Si me la contaras tú Ay, te jodas de leerlo Cuando escuchas la voz de la escritora En el libro Eso es guay Eso es mágico Eso a mí me pasa mucho Eso es que hay una química en el cerebro Que de repente Oye, has dicho algo Que ahora me ha surgido la pregunta O sea, para ti de repente Ha nombrado otro Está en el mismo universo Que todo lo otro Sí, yo creo que sí Está como mínimo en sí Está el sí ¿Sabes qué pasa? Que es que como De todo lo otro No hice la segunda temporada Que es una cosa que me preguntan siempre Y tal No voy a entrar en ese tema Que es siempre lo de ella No, vamos a tocarlo No, pero Me gusta hablar de las cosas que conozco De las cosas de mi entorno De gente Pues de adolescentes De entre 30 y 40 ¿Sabes? Que pueden con las personas equivocarse Que se enamoran O que no trabajan en los trabajos que les gustaría O que siguen patrones establecidos por la sociedad Creo que le damos una importancia a la fidelidad Desde un lugar cristiano Y ojo, yo la primera Porque mi cerebro me dice No, cariño Hay que ser libre ¿Quién eres tú para prohibirle a tu pareja Que se lo pase bien Si te sigue queriendo? Pero mi estómago me dice No ¿Qué haces? Nos han enseñado unas cositas Desde pequeñitas Nos las han metido en la cabeza Y desajustarlas ahora Y habla un poco de eso La historia Y luego hay otros personajes colindantes Que son otras Las amigas de Ana Que les pasan otras cosas También relacionadas con la fidelidad Para ver otros puntos de vista Y he escuchado que Ana no Pero ¿Algún otro personaje del libro Tiene toques autobiográficos? Todos Todos Soy todas No, todos tienen toques autobiográficos La gente siempre me ha dicho Que soy más Diana Que es la amiga Porque es una chica trans Pero en realidad yo soy mucho más Ana Que Diana En realidad Porque sí Soy más un desastre Como es la protagonista Porque es un antihéroe No es Mucha gente me dice Me encanta el libro Pero la protagonista No me cae muy bien Y yo Es que de eso se trata Demostrar la gente imperfecta ¿Sabes? Que cometemos errores Que nos torturamos por ello Que creamos escenarios irreales ¿Sabes? Que tenemos el síndrome de la impostora Todo el rato Y que nos sentimos mal Por no cumplir las expectativas Que nos han marcado otras personas Entonces es difícil Empatizar con eso Pero al mismo tiempo Es muy fácil Verse identificada Totalmente O sea Por eso la rechazamos un poco Es verdad Porque es un espejo Te pongo un espejito en la cara De repente Eso pasa mucho con las madres En general Es una cosa que pasa De pronto Cuando eres adolescente No sopas las cosas de tu madre Y luego de pronto dices Cariño Soy mi madre La amo ahora Voy a abrazarla ahora Porque es que somos la misma persona Es verdad Pero bueno Literal Pues entonces Como yo sé que todo el otro Es un poco tema peliagudo No pero puedes por favor Amo todo lo otro Pero yo Hablemos de ello Porque es mi Es mi tema A mi me encanta Claro Yo solo te voy a hacer una pregunta Y es ¿Tú te quedaste a gusto Con todo lo otro? ¿Te cobraste todas las venganzas Que tenías que cobrarte? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué será? No Mira Todo lo otro Fue una cosa muy personal para mí Que yo siempre digo Que no era muy biográfico Pero todo era muy biográfico Tanto Que mis amigos Se interpretan a sí mismos Dentro de la serie Que todos son personajes de ficción Pero mis amigos son actores E interpretan a otros personajes Y tal Y hay muchas cosas Que me han pasado de verdad Que están ahí puestas Y que las interpreto con personas Con las que he tenido Las mismas relaciones Entonces Fue complicado para mí Pero mi psicóloga me dijo Qué afortunada eres De poder transitar Interpretar todo esto Desde este lugar ahora Es verdad Porque no todo el mundo Tiene esa suerte Entonces Fue guay Pero fue duro también Porque hay algún momento En el capítulo 7 Donde Mi personaje decía algo Como es que no me soporto No me gusto No soporto como soy Y tal Y repetir ese monólogo Una vez tras otra Con todos los planos Y tal Sabiendo que era algo Que yo había sentido De verdad Fue doloroso Sin ser yo de método Ni nada de eso ¿Sabes? Sin ser yo de nada de eso Y sí Pero vamos Que fue una experiencia Muy guay Vamos que tuviste Hay una sesión De terapia extrema De 10 horas Todo Yo y todo el mundo Y además Hay un capítulo Que fue muy duro Que fue para mí Más duro Por lo que es hacer Que en el capítulo 4 Se habla De que César El personaje Interpreta a Juan Blanco Y mi personaje Nos dimos un beso En el Mad Cool Después de un concierto De Timing Pala Antes de la transición Y yo me interpreto A mí misma Antes de eso Entonces Me caracterizaron Con barba Con el pelo corto Tapándome el pecho Y tal Y psicológicamente Fue muy raro Me dijeron ¿Podemos buscar una doble Para que lo haga por ti? Y yo dije Yo quiero hacerlo He hecho un pacto de honestidad Con esto Y para lo bueno y para lo mal Lo voy a hacer yo Y llegar al set de rodaje Vestida así Y dirigir Fue muy duro para mí Pero para Juan Por ejemplo El actor Que me conoce de toda la vida Verme así Fue muy emocionante Fue muy raro Y fue extraño Pero me alegro de haberlo hecho Y de haberlo superado Porque yo Con mi transición No sé si te ha pasado Pero al principio Me daba igual Enseñar mis fotos de antes O decirme de name Me daba igual Me daba igual Hasta que llegó un momento En el que Cada vez que lo decía Otra gente Me dolía Y cada vez que otra gente Me enseñaba fotos mías De antes Me resultaba ofensivo Creo que es un proceso Individual Y a veces Te viene bien Y a veces te viene mal ¿Sabes? Entonces En ese momento A mí no me venía muy bien Pero lo hice Y estoy orgullosa De haberlo hecho Y luego es un plano general Que prácticamente La gente ni me reconoce Pero yo estoy contenta De ver que lo hice Que me dolió Ponerme la barba Que lloré mientras vacía Pero que fui ahí A dar el callo Y a interpretarlo Eso Que guay Que guay